Hola a todos, un gran saludo. Mucho gusto. Esta es mi seña. Mi nombre es Juan Sebastián. Soy artesano y hago toda clase de pulseras, anillos, aretes y collares. Aquí están. Ya pudieron ver todas las fotos de lo que yo hago. Mi emprendimiento tiene esta seña y su nombre es Artestián. Si quieren algo de estos productos, pónganse en contacto conmigo. Nos vemos. Chao. Gracias.